Si echo pa'lante, ay mira, me jalan pa' atrás Es como una envidia, bendito, qué barbaridad Y me río yo de esa gente, porque lo mío, mío será Pero como hay gente que me tira, me voy a tener que preparar Y le voy a hacer una limpieza, pa' que no me jodan más Rompe Saragüey Rompe Saragüey Pa' lo duro, pa' lo fuerte Rompe Saragüey Pero que rompe y rompe, rompe y tú vas a ver Rompe Saragüey Para todo el que me tira Rompe Saragüey Echaré pa'lante y tú lo vas a ver Rompe Saragüey Pero que rompe, rompe Saragüey Rompe Saragüey Con quien sabe no se juega y se respeta Rompe Saragüey De la cara, de la cara que ve Yeah Tilo ardía Rompe Saragüey Rompe Saragüey ¿Con quién sabe ser respeto? Rompe Saragüey ¿Pero qué tiene poder? Si tiene poder Rompe Saragüey Esta noche yo vengo cantando con mucho bebé Rompe Saragüey Para que sepa que yo tengo ritmo, salsa y tu bebé Rompe Saragüey Oye que Willy Muñoz que viene con todo señor Rompe Saragüey Trayendo salsa clave y mucho sabor Rompe Saragüey Pero que rompe, rompe y tú a ver Rompe Saragüey Si Yeah 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 A la 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 le, Sara voy romper, voy a echar pa'lante, Sara voy romper, ya tú lo vas a ver, Sara voy romper, conmigo ya lo vas a poder, Sara voy romper, porque yo traigo mi H, Sara voy romper, es lo que rompe, Sara voy romper, yo voy a echar pa'lante, Sara voy romper, y tú lo vas a ver. Sara voy romper, Sara voy romper, Sara voy romper, llévalo a la marre, Sara voy romper, conmigo tú no podrás, Sara voy romper, porque yo me liberé. ¡Sí! ¡Ahí!